Suspende de manera temporal las consultas médicas la Cruz Roja Mexicana en Baja California Sur como medida precautoria ante la contingencia del COVID-19. Así fue como lo informó Bernardo Isidro Gómez Mortera, delegado de la Cruz Roja Mexicana en Baja California Sur. En atención precisamente a los llamados de las autoridades de salud para evitar las posibilidades de contagio y el riesgo este de que pudiera contraerse cualquier posibilidad de contagio. Lo que es la consulta, la consulta médica no la estamos dando por el momento, hasta nuevo aviso. Pese a la suspensión temporal de las consultas médicas, preciso que el área de socorro continuará operando las 24 horas con guardias alternas para ofrecer los servicios de curación y signos básicos. Se están atendiendo por parte de los paramédicos en el área de socorros lo que son curaciones leves, la aplicación de inyecciones cuando van con su receta, especialmente con su receta. Y lo que son los, tomar los signos básicos, ¿no? Presión arterial, glucosa, etc. Esto se está haciendo por el área de socorros. Pero la consulta médica en general, ahorita de momento la tenemos suspendida, pues en atención a la misma contingencia. Finalmente insistió y conminó a toda la ciudadanía a resguardarse en casa y seguir las recomendaciones ya reiteradas por parte del sector salud. A quedarse en casa, como es la recomendación, cuidarnos mucho. El lavado de manos hay que hacerlo y hacerlo lo más frecuentemente posible. En su caso el gel protector. Llegando a casa de regreso, pues también lavado de manos, de la cara, dejar su ropa afuera, sus zapatos, dejarlos afuera, desinfectarlos muy bien de las suelas. Y, pues, cuidarse y cuidarse mucho todos. Cabe recordar que la Cruz Roja Mexicana dotó al municipio de La Paz y Los Cabos con ambulancias, aparatos y mecanismos para participar en el traslado de enfermos por COVID-19. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Edith Velázquez.